Hijo de la cita Hijo de la cita Que roya muy rico Dile que eso es la.. ¿Cómo ando? Ahora yo? Si son 3 nomás 3 de la Vinanza? Y que voy a ganar? Te voy a.. Yo pago, yo pago con la mochi Tu pida y yo pago ¿Neta? Un coctelito y un agua ¡Avientatelas! A ver Yo para eso lo pinto solo ¿Por qué los moquitos lloran? 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 ¿Cuál es moquitos? Por que la de aquí ¿Por qué los moquitos lloran? ¿Por qué los moquitos lloran? No, la neta no No, la neta no me la sé, me voy en esa Porque se funcionaron No, la neta no me la sé No, la neta no me la sé No, la neta no me la sé ¿Por qué se lo sonaron? Sí, pon tu coco ¿Le pongo coco? Si, te voy a dar una A ver, la segunda Los mexicanos no saben jugar billar ¿Por qué los mexicanos no saben jugar billar? Sí A ver, déjame ver ¿Por qué los mexicanos no saben jugar billar? ¿Si saben jugar billar? No saben ¿Si saben jugar billar? Sí sabemos ¿Por qué los mexicanos no saben jugar billar? ¿Con qué mamada sale ahora? ¿Por qué los mexicanos no saben jugar billar? No ¿Por qué se empegan cuando están jugando billar? No ¿Eh? No ¿Y no le pegan a la bola ahí? No 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 ¿Por qué los mexicanos no saben jugar billar? No ¿Y esa mamada dónde la sacaste? A ver, ¿por qué? Porque se comen los tacos ¿Por qué se comen los tacos? ¿Por qué? ¿Te mamaste, güico? Ahí está la tercera Espérate, pues deja de agarrar el aire la chingada, pues Ni una voy a adivinar lo que chingada, pues Échatela, pues a ver Échatela No hay coco ¿Eh? ¿Me pongo coco? Sí ¿Qué hacen... ¿Qué hacen 10 bebés en una tina con agua? ¿Qué hacen 10 bebés en una tina con agua? Sí ¿O se están bañando o qué van a hacer? No ¿Qué hacen 10 bebés en una tina con agua? ¿Qué hacen 10 bebés en una tina con agua? Sí Están chapoteando, están jugando, están bañando, pues ¿Qué hacen 10 bebés en una tienda con agua? Pues hoy ya, güey ¿Un baby shower? Sí ¿Te vamos por la agua? ¿Me la voy a parar? Sí, vamos ¿Neta? Sí, yo lo firmo, mamá ¿Tú firmas? Sí Chiste malo, joder Vámonos, pues Ha, ha